¡Puerto Rico! Y hace las 6 y comienza el programa favorito de toda la familia. ¡Puerto Rico gana! Y ya llegó el animador que más regala en toda la televisión boricua. ¡Él es Alex Dijer! ¡Viene, viene, 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 muchachos! ¡Vamos arriba! ¡So, eso, eso, eso! ¡No, maestro! ¡Oy, chiquita! ¡Otra, eh! ¡Eh! ¡Ya, la diantre! ¡Ella! ¡Ay! 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 ¡Step! ¡Estamos en vivo! ¡Vamos! ¡Soy! ¡Fue F.L. Social! ¡Mucha, mucha, mucha, mucha! ¡Súbal, maestro! ¡Vamos arriba! ¡Dice! ¡Eh, eh, eh! ¡La vida buena! ¡Vamos arriba! ¡Dice! ¡Mucha, mucha, mucha! ¡Vamos a bailar! ¡Vamos a bailar! ¡Vamos a bailar! ¡Vamos a bailar! ¡Ready! ¡Ah! ¡Eso! ¡Alegría para el pueblo! ¡Ah! ¡Ahí está, Adolfo! ¡Es la cosa! ¡Tamara! ¿Cómo se baila eso, Tamara? ¡Eh! ¡Epa! Mira, mi amigo, buenas noches, Puerto Rico. Voy a comenzar rápido porque tengo mucho con demasiado. Escúcheme bien. ¡Ay, ay, ay! Viene el tiro ganador por mil dólares vía teléfono, que puede ser usted. Además, seguimos jugando por los 10 mil dólares en el Open Talent Show. Bueno. Seguimos por el carro cero millas, pero hoy. Hoy. La llamada loca. ¡Ay, papá Dios! Jaycee. ¿Cuánto, cuánto? Tengo llamada loca hoy. ¡Hoy! Por una llamada, ¿cuánto? Por una llamada, si la persona me dice la clave que voy a decir ahora, tú sabes cuánto se va a ganar. ¿Cuánto, cuánto, cuánto? Por una llamada. Por una llamada, ¿cuánto? ¡7 mil dólares! ¡Ay, papá Dios! ¡Suelta el teléfono! ¡Llama al vecino, que no lo toque! Pero cuando llegamos allá arriba, la vara está alta. Bien alta. ¡7 mil! ¡7 mil dólares! Mis amigos, instrucciones. Voy a enseñar la clave de hoy. ¡Ay, ay, ay! Ahora, anótela, tírenle una foto al televisor, escríbanle la nota del teléfono, pero anótela porque en un ratito, ya mismito, voy a estar haciendo dos llamadas. Una al 787 o una al 939. Si alguien de los dos me contesta y me dice la clave que voy a decir ahora, se va a llevar. ¡Diantre, que es mucho dinero! ¡7 mil dólares! Voy a enseñar la clave, productor. ¡7 mil! ¡Dios mío! ¡Tírenle una foto! La clave de hoy... Pendiente. Señora, señor, chica, chico. La clave de hoy es... ¡Ay, ay, ay! ¡Adolfo está contento! ¡Qué nervios! Tú sabes lo que son 7 mil dólares en una llamada, JC. Muchacho. Está contento, Adolfo. Míralo, míralo. La clave de hoy es... Adelante, Adolfo. Dale para adelante. Ahí está. Ok. Todo va mucho mejor. Juntos en Puerto Rico gana. Anótalo, mira. Anótalo. Lo voy a dejar ahí. Todo va mucho mejor. Juntos en Puerto Rico gana. ¡Mírale fondo! Esta es la clave de hoy que voy a hacer la llamada. Ya me invito. Antes de las 6 y 30 voy a estar haciendo la llamada. Adolfo lo quiere regalar. ¡7 mil! Señora, señor. Si yo llamo a usted y usted me dice esta clave, yo le voy a regalar 7 mil. Dólares. Retrátalo, mira. Retrátalo, míralo ahí. Ahí está, mira. Todo va mucho mejor. Juntos en Puerto Rico gana. Foto. Fotador, Foto. ¡Chis! Todo va mucho mejor. Juntos en Puerto Rico gana. Otra foto, por si acaso. Ya me invito. En un ratito. Ya a las y media. A las 6 y 30. Tienes que estar ahí. Mis amigos. Que el que yo llame y no tenga la clave, no lo puede ganar. Tiene que tenerle esta clave. Si no, no gana. Última oportunidad. Otra foto. ¡Eh! Ahí está. Todo va mucho mejor. Juntos en Puerto Rico gana. Todo va mucho mejor. Juntos en Puerto Rico gana. La clave de hoy. Ya me invito. Llamo en breve. En un ratito. Y ellos. ¿Qué pasó, Brutal? ¿Cómo llegamos a esto? ¿Cómo llegamos a esto? La vara está alta. Pero bien alta. 7 mil dólares. Y si no se van hoy. Mañana vamos. Le subimos a 8 mil dólares. ¡Ay, papá! ¡Dios! ¡Dios! Me acordé del sorteo que hicimos de los 22 mil 222 con 222. ¿Cómo llegamos a 22 mil 222? Que no sé ni por qué lo hicimos todavía. ¡Chacho! ¡Diantre! Pero, Adolfi, si no se van mañana viernes, ya entonces el lunes empezamos por 10 mil. Mañana es 8, no 9. Porque el domingo no lo vamos a hacer. Ya es mucho. O sea que si no se van ni mañana ni el lunes, el miércoles ya vamos por 10 mil. ¡Ay, ay, ay! Así, ¿verdad? Sí. Si no se va, vamos a ver. Yo tengo fe que se vaya hoy. 10 mil en una llamada. 10 mil en una llamada. Señora. Señora. Mire, por favor, que yo no la llame y no sepa esta. Mira, la última clave que es que me da esta. Todo va mucho mejor juntos en Puerto Rico. Gana. Otra foto. Última foto. ¡Otra foto! ¡Ahí está! Ahí está. Ya. Vamos a seguir, señores y señores. Nos vamos con el Canta Si Puedes, J.D. Gracias, Zenok University Online Division. ¡Vamos a cantar! ¡Viene! Vamos a cantar, óyeme. Eres de los que quiere trabajar por su cuenta y tener su propio negocio. Sabemos que tienes el talento. Nosotros te ofrecemos las herramientas para lograrlo. Estudia una carrera online con el líder. Nuke University Division Online. Estudia un grado asociado. Bachillerato, maestría con la flexibilidad que necesitas. Profesores de alto nivel académico disponibles para ti. Y una plataforma llamada Canvas. User Friendly, bien fácil. Emprende, progresa. Nuke University, División Online. Oriéntate en online.nuc.edu y cumple tus sueños. Yo tengo a los tres cantantes aquí. Súper cantantazos hoy, señores y señores. José, al micrófono. Buenas noches. Buenas noches. ¿Cómo estás? Todo bien. ¿De qué pueblo vienes, José? Aguada. ¿De Aguada? Guau. ¿Y con quién andas por ahí de Aguada? Con mi mamá, mi hija y mi esposa. Ay, qué bueno que vinieron de Aguada. Qué bueno. Gracias por estar con nosotros. ¿Allá en Aguada ha cantado en algún lugar? En mi casa, en el baño, en la sala. Perfecto. Muy bien, mamá. Pues tiene experiencia. Muy bien. Estamos bien. Y entonces por aquí tengo Luis. Luis. Luis al micrófono. Buenas noches. Hola, buenas noches. ¿Cómo está? Bien usted. ¿Y de usted dónde nos visita? De Trujillo Alto. De Trujillo Alto. ¿Con quién andas por ahí? Con mi sobrina mía. Ok. Luis, ¿usted ha cantado en algún sitio? En su casa. En el baño. Sí. Ah, pues está bien. Está bien ha cantado. Y entonces por último tengo aquí a Joseph y no Fonseca. Joseph, ¿cómo está? Bien. ¿De dónde viene papá? De Corozal. De Corozal. Pueblo de Corozal. Qué bueno que vienen de todos los pueblos de Puerto Rico a compartir, a pasarla bien con nosotros. ¿Usted ha cantado en Corozal, allá en Los Chinchorros, en algún lado? No. ¿Y en su casa? Sí. ¿En su casa sí? Sí. ¿Usted es soltero, casado? En relación. ¿En relación? Sí. ¿Hablando? Como me dijeron ayer, hablando. Ya en relación. Ok. Bueno, pues nada, Joseph, bienvenido. Éxito, ¿está bien? Bueno, muchachos, el primero que llegue a tres canciones bien cantada, le doy el punto, se lleva los 200 dólares. Ahora, el primero que levante la mano es el que tiene la oportunidad de ir al frente. ¿Está bien? ¿Listo, preparado? Señores y señores, nos vamos con el Canta Si Puedes. ¡Vamos, vamos! Salí con un amigo con un descontrol. ¡Oh! Salí toda noche a los tragos, y sin querer comer demasiado. ¡Súbilo! Me vi inconsciente a la casa, salí el sol. ¡Oh! Y me fui mujer peleando en la puerta, y me reventaba la cabeza. ¡Dale, vieja, dale! ¡Ciérrame la cara, salí el aire! ¡Tráeme una botella de soda grande! ¡No sé cuándo! ¡Cuándo pique el hambre! ¡Dale, vieja, dale! ¡Ciérrame la cara, salí el aire! ¡Tráeme una botella de soda grande! ¡Ciérrame el pico doce! ¡Media, cuándo pique el hambre! ¡Punto, punto! ¡Eso! José, te robaron el tiro ahí. Tiene que ser más rápido que ella. Ya sabes, José, tú también. ¡Los millas! Bueno, preparado, no fui yo maestro. ¡Y a rayos! ¡Ella, ella! ¡Vamos allá! ¡Vamos allá! ¡Vamos allá! ¡Vamos allá! ¡Vamos allá! ¡Vamos allá! ¡Cantando a todo el mundo! ¡Cantando a todo el mundo! ¡Dicen! Lo que siento por ti Es el número y pasión Lo que quiero sentir Es mi corazón Tanto amor Tanto amor ¡Ay! Tú me sé Tú por mí Tú por, tú me lo sé ¡Bien! Haga de vivir sin tu amor ¡Vamos, Redi! Sin tu amor Mi niña bonita Mi dulce princesa Me siento en las nubes Cuando tú me ves ¡Ja, ja! ¡No salto que el cielo! Si tengo de cerca El olor de tu pelo ¡Punto, punto! ¡Tiene dos! ¡Ea, diablo! O sea, nos llevan aquí en Coca Al palo ¡Yo sé! Levanta la mano Paz, rápido Mira, nos tienen aquí en Coca Nos tienen aquí en Coca Bueno Señoras y señores Nos tienen aquí en Coca Hay que hacer algo Mujeres Mujeres al poder ¡Ea, rayo! Las dos manos abajo Todo el mundo Nos fuimos, maestro ¡Vamos, vamos! Puerto Rico me lo regaló Tiene que cantarla Puerto Rico me lo regaló Puerto Rico me lo regaló ¡No me lo haces! ¡Dale para atrás! ¡Dale para atrás! ¡Oh, ñaña! Muchachos Bueno Cero, dos, cero Muchachos Estás rápida Hagan algo No fui yo, maestro ¡Vamos, vamos! ¡José! ¡Viene, José! ¡One! 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 ¡Two! ¡Three! ¡Ah! Tú eres atrevida Hágrate mucho Pero no tienes salida Hágrate mucho Pero... ¡Suscríbete al canal! 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 le estoy dando para atrás a los vídeos atrás y para ver cómo es la cosa y no sé cómo lo hace de verdad que vamos a hacer hoy estoy listo para que las personas de verdad disfruten en su casa lo que voy a hacer hoy que vamos a este me gusta mucho lo que voy a hacer mira se me quedó un saludo de tatín voy a darle un saludo a huipiti fue señor con el que compartía estos días fanáticos huipiti fue un saludo para ti tu esposa ya ok y ahora yo si yo tengo una perrita una perrita soy animal lover tengo una perrita cómo se llama luna luna se llama luna entonces yo le estoy enseñando magia luna y luna hizo una magia hoy yo la voy a empezar aquí y ahorita producción va a poner un vídeo y vamos a ver el final del acto con el vídeo de luna ok mira tengo una tablita negra así se ve y se ve ahí que es negra por los dos lados sí y entonces traje mis cartas voy a sacar de todas las cartas alex voy a sacar solamente 6 solamente 6 mira ok mira esto son como unas tiritas tú puedes hacerle así para que veas que aquí no se esconde nada que son esto es para yo deslizar las cartas por ahí sí entonces voy a poner 6 en cada espacio mira por ejemplo para que se aguante ok ahí está verdad sí entonces la segunda tú no sabes qué cartas son no ok entonces alex tú vas a elegir una pero yo voy a llevar el pensamiento a tu mente para que tú elijas la que yo quiero que tú elijas está bien en serio tú vas a pensar que estás teniendo una elección propia no como que mira yo quiero coger tal pero realmente ese pensamiento me lo estoy llevando yo a ti ok entonces vamos a utilizar solamente seis cartas dale digamos que está la 1 la 2 la 3 la 4 la 5 y la 6 por ponerle un 6 tú quisieras la 1 la 2 la 3 la 4 la 5 la 6 la 5 1 2 3 4 5 esa que está ahí ok alex yo te voy a dar una oportunidad para que tú elijas otra si quieres cambiar porque de pronto el 5 fue el primer pensamiento que llegó a ti ok y quizás no tuviste break de elegir bien ok tú estás seguro que quieres el 5 o prefieres elegir otra dame el 2 esta 1 2 esta el 2 ese ok ahora antes de yo sacar el 2 tú quieres el 2 preferías el 5 5 el 5 te gusta más me gusta más esa es tu última decisión o prefieres el 1 el 3 el 4 el 6 es más dame el 3 el 3 quiere sí el 3 el 3 que bueno que de verdad quiere el 3 el 3 que bueno ya eso me hace contento eso me pone feliz muy bien pero te pregunto antes de sacar el 3 prefieres otra o el 3 es tu última recuerda que la gente está en casa no sé si primero cogiste el 5 después el 2 ahora el 3 yo celebré pero igual tú puedes escoger la que tú quieras no dame el 6 el 6 ya esa es tu decisión final 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 y firme ok no la 1 la 2 la 3 la 4 la 5 quieres la 6 la 6 seguro si seguro ya ya la 6 la 6 puedo puedo ponerla y sacar otra si tú quieres no la 6 está bien entonces ale voy a poner la 6 por aquí para que quede como evidencia también en un strap que hay aquí atrás ok entonces no cogiste la 1 ni la 2 ni la 3 ni la 4 ni la 5 no cogiste la 6 que estaba ahí ale yo te voy a enseñar cuál fue tu elección tú escogiste qué carta la 10 de corazones 10 de corazones negro pero pudiste haber cogido j de 3 o el 6 de corazones 5 de 3 o el 4 de 3 tú pudiste haber cogido cualquiera cualquiera pero cogiste el 10 de paz sin saberlo sí ok temprano yo hice un vídeo con mi perrita yo no sé si producción puede poner el vídeo eso está en mi instagram y en mi facebook si tú tienes instagram y tú puedes ir con el mago mc y buscar el vídeo para que lo vean si lo podemos ver ahora si lo si mira ahí está instagram mago clivillé mago mc mi último post mira la perrita luna mira luna tiene una carta mira mira luna tiene una carta mira mira la carta que tiene luna es el 10 de espada no vamos a hacer magia vamos a hacer una cualquiera cual quiere cualquiera una cogió una cual mira la que la que ella quiso entre todas cual cogiste y luna cual cogió el 10 de espada mira le puedes darle ahí como la pantalla y comentar cómo lo hizo como lo hizo gracias al es fácil así me invito en instagram y facebook mago mc yo subí el videíto hace como dos horitas atrás pasa y chequeado ok gracias vamos una pausa vengo ya vengo con la llamada loca por 7 mil dólares vengo ya quédate ahí vengo ya pendiente el teléfono son 7000 ya regresamos eso